Nos ponemos en presencia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y acudimos a la Virgen con su oración preferida. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Jesús, hay veces que me pregunto, ¿por qué me comporto contigo como un castus? Me explico. Hay unos castus que son preciosos, pero que tienen unas púas muy pequeñitas y muy abundantes, y entre estas aparecen unas florecitas muy bonitas. Al tener estas características, se protegen contra todo. Si lo intentas coger, se clavan innumerables pinchos, que apenas son perceptibles, aunque muy molestos. Si un insecto se acerca, se queda enganchado en la multitud de diminutas púas, y así rechazan todo lo que se le acerca demasiado. Y algo parecido es lo que me pasa contigo, Jesús. Tú quieres cuidarme, decirme algo, pedirme cualquier cosa, quererme, y lo que hago es pincharte, e incluso alguna vez, con mala idea, que duela. Te animo a que le pregunte, Jesús, ¿qué me pasa? ¿Por qué soy así de tonto? ¿Por qué te hago esto? San José María dice en una de sus homilías, que Cristo nos quiere con el cariño inagotable que cabe en su corazón de Dios. Seguro que el corazón de Dios es inmenso, pues inmenso, por tanto, su amor. El mes pasado, Jesús, te pedí un corazón grande, y te pido que te deje llenarlo de tu amor. Hace muchos años, oí como una madre viuda, joven, viajaba a pie por las montañas de Escocia, cuando le sorprendió una tempesta de nieve que le impidió llegar a su destino. A la mañana siguiente la encontraron congelada, y descubrieron que se había quitado toda su ropa exterior para abrigar con ella a su hijo pequeño, a quien encontraron vivo gracias a tal protección. La madre murió helada. El sacerdote que ofició el entierro de esta madre solía contar con frecuencia en sus homilías esta historia como ilustración del amor de Dios. Una noche el predicador contó una vez más esta emocionante historia, y pocos días después recibió recado para visitar a un hombre enfermo que le comentó a este sacerdote. Usted no me conoce, porque aunque he vivido muchos años en esta ciudad, nunca fui por la iglesia. Pero el otro día pasé por delante de la suya, y oyéndole contar esta historia, me dio un vuelco el corazón. Yo soy aquel hijo por el cual su madre murió helada, y he querido hacerle saber que mi madre no murió en vano. Quiero dar mi vida por Cristo. Quiero ser sacerdote. De la misma manera, así es como me quiere Jesús. Tanto que has muerto en la cruz para salvarme, o como leo en el Evangelio, cuando te ocupas de aquellos recién casados que se quedan sin vino, de la multitud que no tiene que comer, de la madre que acaba de perder a su hijo. Me quieres tanto como a la madre de María, que has permitido que pueda abrazar a su hija antes de fallecer, en el fatídico accidente a la salida de un colegio, en Madrid, hace unos días. Además, siempre me has recordado que me quieres. Es en el libro de los proverbios donde me lo indicas, que como me quieres tanto, mi delicia es estar con los hijos de los hombres. Es estar contigo. Jesús, que no olvide, como dice Benedicto XVI, que toda mi vida cristiana consiste en responder al amor de Dios. Jesús, que te responda con cariño, que no sea cactus, que no te pinche, que te diga que sí. Señor, ¿qué quieres de mí? Y ante esa solicitud tuya, que yo siempre, siempre te responda afirmativamente, que no me quede nada para mí, que esas púas, esos pinchos, que muchas veces formo con mi vida, desaparezcan para responderte con el mismo amor que tú me tienes. Dios te salve, María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.